Los astros en busca de la Liga Americana, resultados de la semana, eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar y la visita de las estrellas de la vino tinto a Houston. Esto y más tenemos en la sección de deportes. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Los astros ganaron el primer partido, perdieron el segundo por 5 a 9 y están ya viajando para empezar sus partidos de visita. Lo que suceda de aquí hasta el sábado definirá si es que los astros pasan a la Serie Mundial. Así que estamos muy pendientes y la gente, por supuesto, miren ustedes, llegando al estadio el fin de semana para alentar al equipo. Dentro de esto tuvimos las palabras del famoso Mattress Mark. Quieren saber lo que dice, si es que apoya o no a los astros y creen que va a llegar a la Serie Mundial. Espero que los astros ganen y sigan a la Serie Mundial. Tenemos un gran equipo, un gran ciudad, un gran fan, así que espero ganar hoy y seguir a la Serie Mundial. La unidad de los astros trae a todos nosotros juntos como Houstonianos. Nos trae a todos como nada que nunca he visto. Así que ¡Vamos Astros! ¡Vamos Houston! Y hablemos de los resultados de la semana. Los partidos que se jugaron este fin de semana. Empecemos con el Houston Dynamo porque ganó su partido jugando de local frente al Seattle Sanders. Un encuentro en donde querían seguir sumando puntos porque no se encuentran todavía del todo bien en la tabla de posiciones. 2 a 1 fue el resultado final. Mientras que el Houston Dash cayó contra el Portland en este domingo 17. Y bueno, ya les decíamos, los Houston Astros en este último partido tuvieron suerte, pero se están preparando. En esta semana les mantendremos al tanto. Quédense pendientes en nuestras redes sociales porque tenemos mucho que compartir con respecto al equipo que representa en el béisbol. Y hablemos de las eliminatorias porque tanto en la CONMEBOL como en la CONCACAF y alrededor del mundo se activaron los partidos de fútbol, los que quieren clasificar al mundial. A México y a Estados Unidos le fue bien, relativamente bien. Están en primero y en segundo lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias CONMEBOL. Y hay que mencionar que el mes de noviembre se viene una nueva fecha. Así que están preparándose los equipos para ya lo que viene en el 2022. Estamos cerquita para viajar a Qatar. Por su parte en la CONMEBOL nos vamos a Sudamérica porque los primeros en la tabla de posiciones son los siguientes. Chequen ustedes esto. Está Brasil en primer lugar con 31 puntos prácticamente clasificado. En segundo lugar Argentina, 25 unidades. Ecuador se mantiene en tercer lugar con 17 puntos y Colombia con 16 puntos en cuarto lugar. Estos resultados son positivos pero la eliminatoria más difícil es la eliminatoria de la CONMEBOL. Y todos estos resultados son claves. La fecha de noviembre, en mi opinión, decidiría cuáles son los equipos que van al mundial directamente y quién estará también trabajando para el repechaje. Y tuvimos una invitación para hablar con las glorias de la Vino Tinto. Los exjugadores de la selección de Venezuela estuvieron aquí en Houston. Jugaron un partido amistoso con el club Juventus de aquí también, de la ciudad espacial. Y miren lo que nos dijeron algunos de sus representantes. ¿Cuál es el motivo de visitar esta ciudad? ¿Y qué es lo que pretenden al seguir contando sus historias? Cuando uno sueña, realmente parece que simplemente queda en la imaginación de las personas. Pero cuando uno ve en la cancha o los efectos de ese sueño hecho realidad, uno dice, esto es un trabajo de mucha gente. La única explicación es que tenemos por dentro esa sensación de actitud competitiva para ganar partidos. El que se inspire y el que se contagie con esa idea colectiva es lo que caracteriza a los equipos ganadores. El jugador de fútbol tiene en su componente para competir, porque este es un deporte de oposición, de competencia, en donde no se gana sino hasta que terminan los 90 minutos. Una de las cosas más importantes, hay apoyo, no solamente de la gente que fue al estadio, sino miren ustedes, también estuvieron ahí presentes algunos sponsors. Nuestro amigo de la casa, Goya, también estuvo presente ahí en este partido. Pero lo más importante es que quieren compartir estos jugadores, no les digamos ex jugadores, digamos les glorias del fútbol. Quieren seguir compartiendo sus historias alrededor de los Estados Unidos, juntar por ahí a algunos otros que están todavía dispersos. ¿Por qué no jugar un partido de fútbol? Decían ellos como los que se hacían antes con esa camiseta de la selección Venezuela. Y juntar también a los venezolanos que están en los diferentes puntos de los Estados Unidos para brindarles esta alegría, este calorcito con el fútbol. Con esto nos despedimos, seguiremos contándoles más historias de lo que pasa en la comunidad, de lo que hacen alrededor del deporte y por supuesto los resultados de nuestro equipo, los astros. Nos vemos la próxima semana con más deportes aquí en Adriana en Complicidad. Un abrazo.